¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda de esto loco. Emanero sacó otro junte de esos que va a dar que hablar realmente. Realmente Karina, Jimena y Ángela Torres junto a Emanero. Sinvergüenza se llama el tema. Ya vemos por dónde va a venir la movida. Me ceba el hecho de que realmente haya encontrado una manera de que la música capaz que... No la tomo como música vieja, pero una música popular. Realmente se monte a la nueva ola. Me pareció muy interesante. Me encanta estos juntes. Realmente que junte a artistas capaz que más actuales. Con artistas legendarios, con artistas icónicos. Y me ceba. En este caso tenemos a Karina, a la princesita, que es una cantante tremenda también. Ya de la música tropical. Entonces al tener a Karina, a Jimena y a Ángela Torres. Creo que va a ir más por la música tropical. Digamos por la cumbia cumbia. Cumbia de la buena. Así que vamos a disfrutar de eso, loco. No tengo mucho más que decir. Qué lindo esto, loco. Vamos. Ya no quiero flores ni botellas de vino. Me abandonaste y eso nunca lo olvido. No me escribas tanto, necesito un respiro. No eres tan atento cuando estabas conmigo. Aunque digas que cambiaste mi corazoncito lastimaste. Y ahora que me puse buena, te acordaste de mi amor. Una sinvergüenza bandida farsante. Buenísimo, manero, querido Ah, esto es toda la pera La cobra Que te vean triste me da igual No es que yo disfrute la maldad Pero algo te tengo que cobrar Ya me fui Y aunque te arrodilles Si me lo ruegues ya me marché Fuiste un egoísta y no pensaste en mí Ya pasé de página y ya te borré Sinvergüenza A ver, a ver, a ver El tema de compito me parece que es tipo en quinta A la pera de una Me seba el hecho de que Ángela Torres lo abra Por el hecho de la voz dulce Y es como otro estilo Capaz que no tan cumbia Entonces está lindo que realmente le hayan puesto ese teclado Lo lindo que suena ese teclado También como un audio muy característico Sobre todo de las baladas Muy Luis Miguel, muy esa movida Y me seba que lo haya empezado como más balada Y después rompa con Karina Que Karina, o sea, es como que Al cien, o sea Los agudos, loco y la potencia que tiene vocal Es una locura Y me seba el hecho de que Como acá quedó justo el frame del estribillo Sinvergüenza, bandido, atorrante Y ya fue como mencionando Las demás canciones Me seba como para cerrarlo Para ir enlazando absolutamente todo Este sería el otro lado El otro lado como de todas las anteriores Me gusta eso, me parece muy interesante Jimena me gustó mucho Creo que estuvo también a la energía muy parecida a Karina Obviamente que es imposible Digamos, igualar ese cañón que tiene Karina Jimena cantó bárbaro Pero es como que ella también tiene su estilo Que es un poquito más urbano Entonces realmente la cumbia acá El cachetazo ese de cumbia de la buena Lo tiene Karina La instrumental es una locura Me seba el hecho de que mezclen De que te amaguen con ese teclado más balada Que realmente, digamos, los arreglos de cumbia están tremendos Suena todo mucho, loco Y suena muy bien Y esa mini parte Como para dar una dinámica De... ¿Cómo se llama? De murga Me seba Me seba porque Realmente hay muchos temas Capaz que de cumbia Que traen un poquito de murga Y un poquito de estos ritmos Como más de redoblante y de bombo Y me parece que están buenísimos Que lo traigan Y que le den como una dinámica Que obviamente a la monada esto le va a encantar ¿No? Me parece un palazo este tema Me parece un palazo Creo que Todo lo que está haciendo Manier Últimamente De... De... Como había hablado antes De traer artistas nuevos Fusionarlos con artistas Que realmente ya están Pero súper afianzados Y que son artistas legendarios ¿No? Artistas que no vamos a olvidar nunca De la música popular argentina ¿No? De la cumbia De... De... ¿Cómo se llama? De... Del cuarteto ¿No? Y me parece una locura eso Que los traiga ¿No? Los palmeras Loco Trajo a los palmeras Es una locura Eh... Así que Nada loco Esto realmente Y la parte de Maniero Loco Que me olvidé No tiene sentido Fíjense como también En la nota aguda Él hasta rompe Un poquito Porque realmente Está yendo muy arriba ¿No? Y me sorprendió mucho Porque no sabía que podía Cantar tan arriba ¿No? Por más de que se rompe Ahí un poco Porque realmente Debe estar súper exigido Pero me ceba Una banda Que realmente Él Digamos Eh... Realmente se ponga Ahí ¿No? A la vara Trate de ponerla Lo más cercano Al cañonazo Que tiene Karina Eh... Y me ceba Me parece que está buenísimo Que lo haga Porque también Eh... Nos plantea otro Otro de Manero ¿No? Eh... Que musicalmente Realmente se nota muchísimo Que le está metiendo a full Y que... Y que es buenísimo Loco Es buenísimo Sigamos El estribo es brutal Te descuidaste Dormiste Ya es tarde Y aunque Vidas que cambiaste En mi corazoncito Lestimaste Los coros Y ahora que me puse buena Te acordás Siempre fuiste una sinvergüenza El más rockeado además Me ceba No me cuidaste Me heriste Y me usaste Y aunque Vidas Buenísimo Y digas que estoy una torrante Te olvidaste Que también me lastimaste Que bueno, loco Sé que ya no quieres flores Ni botellas de vino Me abandonaste Todo filtradito No me ignores tanto Necesito un respiro Plutal que las tres Están actuando con él Están... Muy bueno Ja, ja, ja Que grande, Ángela Y ahora andas con otro Y de mí te olvidaste Ya me fui Y aunque te arrodille Si Ya me marché Fuiste un egoísta Y no pensaste Muy lindo Ya pasé de página Y ya te borré Cada una con su estilo tan marcado Sinvergüenza Bandido Aturrante Te descuido Ah, qué bueno Sí Dinámica, chicos Un poquito cada uno Y aunque Digas que cambiaste Mi corazoncito El cañón de Karina Es brutal Que me puse buena Te acordaste De mi amor Oh, qué buen bajo, loco Buenísimo Buenísimo, loco Cumbia de la buena Hermoso Hermoso Cómo suena Cómo suena, loco Cómo suena Pero muy interesante Muy interesante El junte Muy interesante Cómo realmente Logra de manera Algo Que capaz que No sé No sé si a todo el mundo Esto le podía salir bien, loco O sea, él encontró Y realmente Creo que hizo una búsqueda Muy minuciosa De A quién O sea, qué artista Fusionar Para lograr Los palazos Que logró, ¿no? Me parece una locura, loco Hermoso Hermosísimo Así que nada, loco Si les gustó Le like Comenten lo que tengan ganas Vayan a seguirme Ahí en Instagram Nacho La Huerta Estoy subiendo un poquito Más del día a día Suscríbanse a este canal Que hay mucha gente Que ve los videos Que no se suscripta Para ustedes un click Para mí es un montonazo Para seguir creciendo Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima